Bienvenidos al sector de los datos de tiempo. Vamos a revisar las temperaturas para que así usted pueda realizar sus actividades de la mejor manera. Y preste atención en este día martes en la ciudad de La Paz. Cielo parcialmente nublado nos acompaña. La temperatura mínima registrada de 4 grados con una máxima que podría alcanzar los 20 grados. Vamos a continuar con el recorrido, por favor, en la ciudad de Santa Cruz. La temperatura mínima registrada de 14 grados. Ya arrancamos el día con temperaturas bajas. Cielo parcialmente nublado para todos ustedes. Con una temperatura máxima que alcanzará los 26 grados. Continuando con el recorrido, veremos juntos en esta oportunidad de Cochabamba. Cielo parcialmente nublado para todos ustedes. La temperatura mínima de 7, la máxima que alcanzará los 29 grados.